de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo soy de pablo y el otro yo soy de apolos no sois carnales le voy a leer la versión dios habla hoy yo hermanos no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente sino como a personas débiles como a niños en cuanto a las cosas de cristo les di una enseñanza sencilla igual que a un niño de pecho se le da la leche en vez de alimento sólido porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora porque todavía son débiles mientras hay entre ustedes envidias y discordias es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos porque cuando uno afirma yo soy de pablo y otro yo soy de apolo están manteniendo criterios puramente humanos hemos conocido a través de los años algo que conocemos como cristiano carnal o los cristianos carnales se ha creído que existe el hombre carnal o sea el hombre carnal completamente el limpio o el mundano que existe el cristiano el que anda en la voluntad de dios y que existe el cristiano carnal muchas veces hemos entendido que hay ocasiones que somos cristianos normales cristianos agradables al corazón de dios y nos hemos hecho a la idea que a veces nos comportamos como cristianos carnales y eso ha salido a raíz de esta escritura ahora una cosa es lo que dice la escritura una cosa es lo que el espíritu santo nos enseña a través del apóstol pablo y en ocasiones una muy diferente la que nosotros interpretamos así es que yo le voy a invitar a que pongamos atención a la palabra de dios y si usted hermano realmente ama a dios si usted hermana realmente ama a dios se va a dar cuenta que no hay tres caminos el de los malos el de los buenos y el del cristiano carnal que anda a veces si a veces no claramente dijo el señor por la puerta ancha van todos aquellos que no quieren nada conmigo y por la puerta angosta caminan aquellos que me entregan su corazón no habla de una más o menos angosta o más o menos ancha no habla de una puerta que es flexible el señor solamente dice o vas por la puerta ancha o vas por el camino ancho o vas por la puerta angosta por el camino angosto donde no hay forma que te vayas para los lados pero vamos a hablar y vamos a meditar en la palabra del señor una vez más les voy a pedir sobre todo entre nosotros tenemos a hermanos hermanos que son ya maduros en el señor es decir que tienen un cierto tiempo ya en el camino del señor y que entienden las sagradas escrituras y yo sé que no va a ser fácil que yo los vaya a engañar porque aparte de que los que no conocen mucho la escritura tienen el espíritu y por el otro lado aquí hay una gran cantidad de hombres y mujeres que ya no los engañan que conocen las escrituras dice así la palabra del señor primera de corintios capítulo 3 versículos 1 al 4 de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo soy ciertamente de pablo y el otro yo soy de apolos no sois carnales ahí me detengo precisamente porque dice el apóstol pablo no son carnales si andan con celos y contiendas y disensiones por eso es que a veces que nos entra el celo usted es casado hay celo para con la esposa o sea la inseguridad que se tiene a veces la duda que se tiene pero también hay celo de familia que mi madre tiene que quererme más a mí que a mis demás hermanos hay celo en la iglesia que el pastor se acerca más a cierta persona hay celo de muchas clases y de pronto nosotros sentimos alguna cosa como esas y dejamos que fluya aquello ya sea el celo la contienda unos contra otros ya sea en el trabajo ya sea con los vecinos ya sea con la familia ya sea en la iglesia y dejamos que fluya aquello y de pronto nosotros mismos le soltamos la cuerda como diciendo pues al fin y al cabo dice el apóstol pablo no son carnales cuando hay contiendas pues entonces yo soy un cristiano carnal quiero ser carnal en este momento pues al cabo el apóstol pablo dice si hay celos contiendas disensiones divisiones no son carnales pues me voy a pasear un poquito por ahí en el camino en la vereda por la puerta del cristiano carnal hermano querido hermana preciosa no hay tal cristiano carnal que sea del agrado del corazón de dios hermano hermana no hay tal camino que diga camino por donde se mueve el cristiano carnal y el cual sea del agrado de dios no lo hay solamente hay un camino el camino por donde van los justos solamente hay una vereda la vereda donde empezamos nosotros que se abre con cristo que él es la puerta él dice yo soy la puerta el que por mí entrares será salvo y entramos oye bien hermano oye bien hermano cuando se abre la puerta uno entra y el señor claramente dice ninguno que poniendo la mano en la mancera y mira hacia atrás es apto para entrar al reino de los cielos yo no te estoy criticando hermano yo te vengo a predicar la palabra de dios te amo y te digo con amor estas cosas y espero que el espíritu santo no te digo te abra nos abra el entendimiento para que yo como siervo para que estos hombres como servidores seamos realmente lo que a dios le agrada y no estorbos en la obra del señor pero una vez más te digo si basados en esa escritura donde el apóstol pablo le escribe a la iglesia en corinto y les dice hermanos yo les tuve que dar leche y no alimento sólido porque me di cuenta que no eran capaces por tantas cosas que están sucediendo en la iglesia y les digo dice no son capaces de que les de alimento sólido el mismo dice voy a hablarle sabiduría de dios a los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los reyes o los príncipes de este siglo que perecen sabiduría de dios sabiduría oculta para la mente común eso es lo que tiene que hablar el pueblo de dios si has leído o has escuchado segunda de corintios 5 17 verdad de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas oiga bien mi hermano querido muchas veces interpretamos mal la sagrada escritura y le decimos a este hombre como ya le entregaste la vida al señor y como ya creíste en cristo pues entonces ya no tienes que tener esta falla y esta otra y esta otra y esta otra porque eres nueva criatura ciertamente él es nueva criatura pero va a comenzar a dar sus pasitos en el señor el asunto es que el verdadero cristiano entra el día que le entrega su corazón a cristo y debe de comenzar a ir poco a poco creciendo, 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 creciendo pero cada día tiene que ser dirigido por el espíritu santo ese es nuestro problema nuestro problema es que a veces no los que predicamos no predicamos un evangelio que sea 100% dirigido por el espíritu santo aprendemos muchas formas muchas tácticas muchos métodos para que la gente entienda y la gente entiende pero nos olvidamos de lo más importante mis hermanos después del pentecostés usted va a leer en el capítulo 10 del libro de los hechos que el espíritu santo manda a Pedro a predicarle a Cornelio y trabaja en el corazón de Cornelio y le dice manda a traer a Pedro porque él te va a decir lo que tengas que hacer el espíritu trae a las salmitas y el espíritu trae al siervo y el siervo predica bajo la unción del espíritu santo y allá en el versículo 43 está Pedro predicando a la casa de Cornelio a la familia de Cornelio que eran gentiles y les dice estas palabras hablándoles del Señor Jesús de este Jesús es que dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre como estaría esa gente estaba como la gente del Salvador ahorita atentos ahí pendientes ahí sin dejar pasar nada dispuestos a ver que Dios va a hacer y la Biblia dice hermana preciosa la Biblia dice dice y oyendo ellos estas palabras no solo las oyeron acá las tenían adentro y oyendo ellos estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaron en otras lenguas todos hija todos hermano Rodríguez y porque no sucede aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo no donde está predicando el hermano Linares o los demás servidores no porque no sucede aquí donde está Rafael Rodríguez ahorita sabes por qué porque necesitamos volver a los primeros pasos porque necesitamos volver a la iglesia primitiva y dejar que el Espíritu Santo sea el que se mueva y que la gente lo sienta que la gente lo perciba y yo creo mi hermano mi hermana que vamos a ver cosas grandes porque yo veo a un pueblo que se está prestando que se está disponiendo a recibir la palabra de Dios y que va a hacer cosas maravillosas el Señor gloria a Dios vamos a volver al punto hermano Rodríguez pero usted está diciendo entonces que no hay cristianos carnales mire vamos a leer una vez más para que entendamos vea que dice la palabra del Señor a poco alguien dice hermano yo que voy a hacer de aquí en adelante pues salte métase no hay más no le digo o sálgase porque de eso muchos están cansados de oír eso si no les gusta vayanse ya está la puerta por ahí salen 50 y por allá entran 200 no hermano yo no le digo váyase no al contrario ábrale el corazón al Señor ya está aquí no pierda su tiempo aquí está la bendición gloria a Dios oiga esto tampoco le voy a decir si usted dice hermano yo me siento un cristiano carnal pues yo le digo no existe el cristiano carnal en el corazón de Dios existe en lo que se ha inventado es un fantasma pero no existe y acuérdese ahí luego vamos a ir viendo por el camino el cristiano es el cristiano carnal es un fantasma no existe ante los ojos de Dios en el corazón de Dios por eso dijo el Señor en aquel día muchos me dirán hasta predicamos en el parque central hasta predicamos en los autobuses y muchos siervos dirán Señor echamos fuera demonios que tremendo ministerio y el Señor dirá apártense de mí no los conozco Señor ciertamente yo echaba fuera demonios yo predicaba yo hacía muchas cosas en tu nombre Señor pero a veces pues si Señor yo a veces era un cristiano carnal y dice el Señor ahí lo vamos a ver más allá el que conmigo no junta desparrama y el que no es conmigo contra mí es oígame bien porque luego nos pasamos al otro lugar que es horrible también el legalismo yo no le voy a decir usted tiene que hacer esto usted tiene que hacer aquello otro usted tiene que dejar esto otro no hermano es más fácil lo que yo te propongo ríndete completamente al Señor Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en la confianza de la obra de Cristo el que murió por mí porque luego los predicadores caemos en el otro extremo tienes que ser esto tienes que hacer esto otro o te vas a condenar mire mi hermano ninguno de los que predicamos la palabra de Dios podemos hacer nada por nosotros mismos este que te habla hace 30 años conoció al Señor y hace un rato me hablaba alguien y me decía hermano que precioso esos mensajes me tocan me llenan esas palabras y le abracé y le miré a los ojos y le digo si supieras las palabras que salían unos días antes que este siervo inútil conociera al Señor a poco hermano mira era un hombre que no merecía ni siquiera estar entre la gente porque hablaba unas palabras horribles majaderías delante de mujeres como esta mujer respetable delante de los niños delante de jovencitas palabras vulgares pero un día vino el Señor a este corazón y le puso otro cimiento y de ahí vino la diferencia muchos te van a decir ya deja esto ya cambia esto mira hermano el mismo Señor ya lo vamos a ver en este tema el mismo dijo yo soy la vid verdadera verdadera y ustedes son las ramas de esa vida permanezcan en mí para que lleven fruto no son los 30 años que tiene Rafael Rodríguez lo que le sostiene es el fundamento espiritual es el mismo espíritu que ha hecho morada acá es la sabia de la vid verdadera él dijo separados de mí nada pueden hacer en otras palabras por ti mismo nada puedes hacer y usted hermano Rodríguez menos no nadie entonces que hago hermano confía eres el templo del Espíritu Santo él mora en ti completito Dios completito mora en ti como te llamas hija Lilian allá adentro te está diciendo el Señor Lilian déjame conducir este vehículo verdad que nos dice cuando tenemos que hablar algo porque nos hacen algo y tenemos que decir algo porque lo sentimos en la carne y te dice el Espíritu no hables Lilian mejor cállate hija mejor habla de esta manera ahí está el Espíritu entonces por nosotros mismos sabes que haríamos las mismas cosas que hicimos antes cometeríamos los mismos errores que cometimos antes caeríamos al mismo hoyo donde estábamos por eso hay tantos hermanos y hermanas que en lugar que en lugar de ser más espirituales ya ahora están peor porque ahora tienen las mismas prácticas que antes pero ahora ya tienen el conocimiento del Señor ahora ya probaron de las cosas celestiales ahora hay mayor condenación mejor no hubiéramos creído dice el apóstol Pedro se hace el hombre como el perro que se vomita y se traga el vómito a que feo se oye eso verdad no pero es la verdad es palabra de Dios así es ahora yo no te voy a decir hermano pues ya creíste ahora tienes que ser así 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 pero tenemos que ir hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba pero la carta que el apóstol Pablo les escribía a los corintios era a una iglesia que tenía muchos dones muchos dones muchas bendiciones era una iglesia cristiana que ya debería ser madura por eso el apóstol Pablo dijo yo debería de traerles alimento sólido ahí estaban unos hombres como estos vamos a hablar figuradamente imagínense que este hombre ya pudiéndose comer sus pupusas sus bistecitos y cosa rica y venga yo verdad y con los bistecitos y de pronto me de cuenta que necesita leche como si ya él es una persona adulta esta es una idea hermano para entender el mensaje el apóstol Pablo les había hablado a los corintios la palabra de Dios los había traído al conocimiento de Cristo ya habían tenido unas manifestaciones del Espíritu Santo maravillosas cuando él les escribe la carta esperaba escribirles revelaciones profundas del Espíritu y sabes que se dio cuenta que andaban disputándose a los predicadores no el hermano Héctor Linares predica mejor que el hermano Rodríguez ah no yo estoy con el hermano Rodríguez porque él comenzó el ministerio ah no yo estoy con tal persona y dijo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo andan como personas sin el conocimiento de Dios y Pablo dijo quien es Pablo porque él era uno de los que estaban ya postulados por la gente porque unos decían yo soy de Pablo otros decían yo soy de Apolos porque tiene una forma de predicar maravillosa otros decían yo soy de Pedro porque es el discípulo que han dado a la par del Señor y le ha dado muchas encomiendas y otros decían no yo ni de Pablo yo ni de Pedro yo ni de Apolos yo de Cristo el más grande oiga 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 pero ni aún los que decían ser de Cristo estaban bien porque cree que Cristo vino a escoger a doce hombres porque él venía a estar por unos días porque tenía que morir y de ahí se tenía que ir a su gloria y aquellos dos se iban a seguir el trabajo por lo tanto aún los que decían no yo soy de Cristo estaban mal porque ciertamente Cristo vino y nos redimió pero dejó a doce hombres y les dijo entre tanto que yo estoy con ustedes yo soy la luz del mundo y ya cuando se iba a ir les dijo ahora ustedes son la luz del mundo gloria a Dios y óyeme bien hermano hermana que triste y que lamentable es ver y escuchar a hermanos y hermanas los cuales piensan que alguien les va a quitar su lugar ojalá que el pastor de esta iglesia no piense que le voy a quitar su lugar porque si no el Señor se lo va a quitar y si lo voy a tomar oiga esto pero si es inteligente el va a ver el fruto de su trabajo acá y se va a llenar su corazón al ver tanta gente que va a ser bendecida porque si nos prestamos como instrumentos en las manos de Dios vamos a ser útiles donde quiera gloria a Dios oiga esto yo no quería venir acá ya estaba allá en México tranquilo pero el Señor los mandó a ellos y me trajo pero yo no vengo a ocupar el lugar de nadie porque a mi Dios me ha dado un lugar en su reino desde hace mucho tiempo y mi lugar nadie lo puede ocupar somos únicos Dios hermanos te usa de una manera especial aquí voy a tocarles un punto que ya se los voy a extender después hay la falsa idea de que Dios nos da dones no se crea hermano no se confíe sabe por qué amén son del Señor oiga esto porque el hombre hablo del cristiano y la cristiana han caído en el terrible error como que Dios le dice aquí te entrego esto tú úsalos ay el hombre anda acá que cuidado porque usted no puede decir nada porque luego luego lo condena no mi hermano yo no creo ya se los he dicho muchas veces yo no creo que los hombres tengan dones yo creo en los hombres y las mujeres que como te digo se entregan completamente al Señor y el Señor usándolos a ellos como vasos útiles hace maravillas pero a Dios y solamente a Dios sea la honra sea la gloria hoy mañana y por toda la eternidad entonces los corintios tenían muchos dones la iglesia la iglesia que tenía más dones yo creo pero esa iglesia estaba dividida un grupito decía yo estoy con el apóstol Pablo y con nadie más otros decían yo estoy con el apóstol Pedro con nadie más otros decían yo estoy con Apolos con nadie más y otros como le digo pensando estar mejor decían yo con Cristo pero ni los que decían estar con Cristo estaban correctos entonces lo que Pablo les decía no debe haber divisiones y les termina el concierto de esta manera quien es Pablo quien es Pedro y dijo uno es el que riega y otro es el que siembra oye bien y dijo Pablo yo sembré y Apolos regó pero el crecimiento solamente puede venir de Dios oh gloria a Dios usted puede escuchar a Rafael Rodríguez gritar y si recibe alguna revelación alguna bendición gloria a Dios pero así salgan las palabras más bonitas de este pecho como hombre no te van a servir de nada si no es la influencia si no es la obra del Espíritu Santo solamente eso y cuando esa obra se hace en el corazón ah que preciosa ah como dura hace unos días hace unos días allá en México sentados allá debajo de unos árboles de tamarindo le dije a su pastor aquí en esta iglesia le dije hermano yo vi la iglesia del cuerpo de Cristo en su gloria vimos maravillas vimos maravillas y le dije vamos a ver la obra de Dios grande y maravillosa en el Salvador me voy a ser salvadoreño para que veamos la gloria de Dios allá que nos embriaguemos en la presencia de Dios que nos gocemos en la presencia de Dios sin diferencias sin diferencias no sin que haya diferencias que mi hermanita se cubre su cabeza gloria a Dios tiene su fundamento que la otra hermanita no se la cubre nos estamos viendo con amor la obra de Dios es lo primero que vemos y dijo el Señor el árbol por su fruto se va a conocer todo lo que te pongas que vaya con un fundamento espiritual todo lo que te quites que vaya con un fundamento espiritual y si le quieres compartir a la otra persona algo que primeramente sea el amor las buenas atenciones lo que Dios ha hecho en tu corazón y en la primera oportunidad si la persona te lo requiere si hay la oportunidad que Dios te pone compártelo así lo hizo Pablo había unos hermanos allá en el capítulo 19 de los hechos que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y se los encontró y la Biblia dice eran unos discípulos o sea eran familia de Dios pero no tenía la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y Pablo no era un legalista como a veces hay en estos tiempos que inmediatamente condenó los encontró y con amor los saludó hermanitos como están Dios les bendiga que bueno que los veo me gozo en verlos y ya después de algunas palabras ellos sintieron la confianza el señorío de Pablo en el Espíritu porque se siente y les dijo hermanitos recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y ellos sintieron esa confianza que hay cuando el Espíritu nos mueve y le dijeron ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo y dijo Pablo hermanos pues como conocieron el Evangelio y dicen ellos pues nosotros somos discípulos de Juan el Bautista venimos de ahí de esa línea y les dijo acuérdense Juan el Bautista predicó y dijo detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia a él síganlo y con amor no con críticas con amor les dijo hermanitos ya Cristo vino el que anunció Juan ya vino ya murió pero también resucitó y porque él resucitó es que es derramado el Espíritu Santo y es una promesa para ustedes él lo dijo allá cuando dijo voy a preparar lugar para ustedes y si me fuere y les preparare el lugar vendré otra vez los llevaré conmigo y les dijo acerca del Espíritu Santo y dice cuando oyeron estas palabras entonces ellos aún fueron bautizados nuevamente y hablaron en otras lenguas o sea lo que es el moverse en la dirección en la dirección del Espíritu gloria a Dios pero otra vez en donde estamos que estamos estudiando que estamos aprendiendo acerca del cristiano carnal cuidado porque muchas veces nos acomodamos en la silla del cristiano carnal y lo sabemos y déjame decirte hermano ese lugar no existe a los ojos de Dios no lo reconoce la sentadita que nos damos ahí nos la damos fuera del camino por eso Pablo les dice si andan con celos con contiendas con disensiones no son carnales y al decirle carnales era como decirle el hombre carnal el que el mismo dice el hombre carnal no sabe discernir las cosas del Espíritu es el hombre sin Cristo dice cuando andan con divisiones con chismes óigame como abunda no yo puedo tirarle un poco a esta persona y puedo criticar a este otro al cabo soy un hombre carnal soy una mujer carnal no mi hermano no debes de ser carnal porque no se agradó Dios de otra manera el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo los hubiera felicitado les hubiera dicho me alegro me gozo que hayan hecho cuatro partidos porque se oye bonito se ve bonito cada quien tiene su parte lo que le corresponde pero mi hermano mi hermana la obra es del Señor y el pueblo es del Señor si hermano yo creo que los siervos que me escuchan van a decir amén nosotros somos colaboradores ahí estamos trabajando solamente para llevar las ovejitas al reino de los cielos gloria a Dios pero una vez más hermano el apóstol Pablo dice habiendo celos contiendas disensiones no sois carnales y termina diciendo más abajo y andáis como hombres que está diciendo en el momento que andas con celos con contiendas con chismes con todas esas cosas descendiste al nivel de una persona que no conoce a Dios porque sólo el que no conoce a Dios vive esa vida pero si ahora ya has creído en Cristo entonces deja que el Espíritu Santo te mueva y si el Espíritu Santo te mueve no va a haber divisiones el apóstol Pablo les decía crean en una misma cosa piensen en una misma cosa porque eso es lo que agrada a Dios si me estás entendiendo hermano eso está rico para mí yo no sé cuánto lo están entendiendo pero oiga esto de pronto se nos presenta la oportunidad de sentir algo contra una persona y ahí es donde tenemos que mostrarle al Señor que somos de Él o que realmente nos hemos acomodado en el camino del cristiano carnal y una vez más le digo hermano no existe el camino del cristiano carnal sólo existe el camino del impío y del mundano y el camino del Hijo de Dios que se mete y ahí va para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba no hay más no hay fíjese bien no hay tal cosa el otro no cuenta delante de Dios porque no es agradable a los ojos de Dios ya vamos a ver más adelante esto nos va a llevar como 300 años este tema pero vamos a ver más adelante el Señor Jesús dijo mejor fueras frío o caliente porque si eres tibio que ese se identifica con el cristiano carnal que a veces viene inspirado en el Señor y a veces se suelta hermanos como si no conociera a Dios y luego dice consientanme hermanos me ganó la carne verdad que decimos a veces y si no perdóname Señor tú sabes que también soy carnal hermano no nos hagamos niños para eso esa escritura ya la vamos a tomar más adelante dijo el Señor a través del apóstol Pablo que nosotros debemos de ser maduros verdad en nuestra manera de pensar debemos ser niños en la malicia o sea que si nosotros nos queremos hacer como niños lo vamos a hacer hermano entonces no hay niños en Cristo porque ahí habla les di a beber leche como a niños en Cristo no les dice les di a beber leche porque son niños en Cristo sino como a niños en Cristo ahora dice porque andando así no son carnales déjeme decirle los niños en Cristo son solamente unos el Señor tomó a un niño y les dijo a sus discípulos si no se vuelven como uno de estos niños no van a entrar al reino de los cielos verdad ese es el niño en Cristo el que va comenzando en el camino del Señor esa es nuestra niñez en Cristo pero vamos a pasar a ser adultos por allá a los hebreos se le habla y dice ya vayamos más allá de los bautismos ya vayamos más adelante a la perfección la niñez en Cristo es cuando uno comienza en el Señor pero ahí vamos 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 pero imagínense que de pronto el hermano Rodríguez ya casi con 60 años y de pronto empiece a hablarles como niño y que quiero mi pacha y que esto hermano Rodríguez que le pasa que le pasa hermano y me quiera consentir como niño no hermano y es lo que se encontró el apóstol Pablo se encontró a muchos hermanos pero no en lo espiritual no eran aceptos delante de Dios se encontró con hermanos que ya deberían estar a una altura espiritual y los encontró otra vez para volver a hablarles las primeras palabras hermano pues eso tiene que hacer usted déjeme decirle hermano el Señor nos dejó un ejemplo ahí y el apóstol Pablo les alcanzó a hablar nuevamente pero si el Señor nos sorprende y vamos a ser honestos si andamos ahí como carnales y pensamos que somos niños en Cristo no somos niños en Cristo lo que pasa es que estamos de cierta manera extraviados oiga bien extraviados del camino porque los corintios ya habían alcanzado una madurez ya habían tenido muchas bendiciones y de pronto los encuentra con chismes encuentra un fornicario en la iglesia y todos ahí no decían nada se encuentra ahí con que se reunían para comer la cena del Señor y hacían tantas cosas ahí vergonzosas para el Señor usted lea la carta a los corintios y se va a encontrar cuantas cosas les llamó el Señor la atención a través del apóstol Pablo a los corintios o sea que estaban retrocediendo y el Señor no se agrada de eso todos nosotros sabemos que si no prosperamos tenemos problemas y el Señor es tan maravilloso hermano el Señor es tan maravilloso hermana que nosotros sentimos que nos sigue amando que nosotros sentimos que nos sigue amando y que nos sigue bendiciendo y el apóstol Pablo nos enseña a través de estas escrituras nosotros sabemos que aunque a veces descendemos hay hermanos que dicen me descolgué un ratito de la cruz mira hermano mira hermana se extravió y si en ese momento usted muere puede tener problemas yo no le digo que va a tener porque no soy Dios pero un extraviado si en ese momento viene el Señor y no anda en el camino no va a ser recogido porque anda extraviado y aunque otra gente nos diga lo contrario hay algo que allá adentro a ti a mí nos dice el Señor cuando andamos bien y cuando andamos mal cuando vamos subiendo 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 o cuando subimos y bajamos subimos y bajamos yo entiendo y a mí me gusta trabajar con la gente del Salvador porque es abierta es un pueblo que nada más le da uno la señal y se lanza y yo le digo hermano escúchame esto yo no te vengo a juzgar yo soy un hombre también con una gran necesidad de que el Señor me ayude a seguir creciendo pero yo te quiero decir hermano quieres realmente agradar a Dios quieres realmente tener fruto en tu vida cristiana quieres realmente saber para qué te llamó el Señor y qué cosas puede hacer contigo el Señor abre tu corazón a poco crees que porque viene un personaje de cierto país y no estoy hablando de mí hay tantos hermanos que Dios usa pero a poco crees que porque viene cierto personaje de otro país sólo allá los hace el Señor no hermano el Señor puede sacar multitud de hombres y mujeres de aquí de la República del Salvador para usarlos y llevarlos a muchas partes del mundo y no nada más a los jóvenes no nada más a los que han estudiado a todo aquel que se rinda al Señor entendemos hermano te voy a leer dos escrituras juntas primera de Corintios capítulo 3 versículos 1 al 4 de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni lo sois todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo soy ciertamente de Pablo yo soy de Apolos no sois carnales ahora vea lo que dice la versión Dios habla hoy yo hermanos no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente sino como a personas débiles como a niños oiga como a personas débiles débiles en lo espiritual como a niños en cuanto a las cosas de Cristo les di una enseñanza sencilla igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora les está diciendo en la condición que estaban cuando les hablé así están ahora o sea como cuando vine la primera vez así están ahora en qué condición y dice porque todavía son débiles mientras haya entre ustedes envidias y discordias es que todavía son débiles oiga y actúan con criterios puramente humanos en la otra versión dice andáis como hombres en otras palabras lo que se mueve en su corazón y en su mente es lo mismo que se mueve en una persona sin Cristo y dice así verso 4 porque cuando uno afirma yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo están manteniendo criterios puramente humanos si analizamos usted y yo cuidadosamente esta escritura vamos a descubrir que no hay cristianos carnales no debe haber si usted cree que el apóstol Pablo les escribió a los hermanos una carta y se las escribió a los cristianos carnales está muy equivocado porque no les escribió a los cristianos carnales les escribió a un grupo de personas que se habían rebajado o sea no vamos a aceptar que haya un grupo que sean cristianos carnales o vamos a abrir un camino que sea el camino de los cristianos carnales les habló a unos que habiendo estado en un lugar muy elevado espiritualmente ahora habían descendido al mismo lugar donde los encontró la primera vez y les dijo yo vine a ustedes ya deberían estar allá en aquel lugar elevado y vengo y porque andan con chismes andan con divisiones andan con esto andan con aquello están igual que como los encontré la vez pasada pero hermanos y el apóstol Pablo les habló a los hermanos otra vez y volvió nuevamente a aconsejarlos y hablarle la palabra pues no puede hacer lo mismo conmigo mire ese no es el plan de Dios el plan de Dios es que seamos normales en otras palabras Pablo vino y se encontró a unos enanos cuando deberían de ser personas normales y dijo que pasó aquí yo vengo a buscar personas maduras adultas y me encuentro con muchos que se han rebajado ellos mismos ellos mismos se han bajado nadie más lo baja no hay diablo no hay espíritu no hay poder de las tinieblas que lo pueda bajar a usted uno mismo se rinde ante las cosas que le gustan a la carne y termina no le digo siendo cristiano carnal porque decir cristiano carnal es como decir ese también es cristiano y ese no es cristiano en el momento que nosotros nos ponemos en ese nivel no somos cristianos porque cristiano es cristiano es decir el cristiano común el cristiano normal es aquel que nace y que va creciendo el hombre normal es el que nace el que va creciendo se va desarrollando normalmente alguien por ahí nace y al poco tiempo tiene un accidente o algo ya no puede crecer esa persona ya no es normal ¿me entiende? porque algo le sucedió ahí y el cristiano normal es el que entra y va caminando con su vista al frente siempre adelante siempre creciendo ese es el que está en el corazón de Dios ese es el que agrada a Dios pero el que sube y baja está en peligro de llamársele apóstata de llamársele extraviado de llamársele desertor eso ya lo vamos a ver en el otro servicio ¿me entiendes hermano? hoy pudiéramos comenzar en estos días con mensajes de sanidad divina y mensajes de ánimo y tanta cosa hay que comenzar con esto hay que poner las cosas en su lugar y como te digo mi hermano aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo abre tu corazón abre tu corazón no te de vergüenza que si alguien te critica acá ese está peor que tú porque si es más espiritual y te critica ese es el primero que tendríamos que llamar acá todos necesitamos yo necesito también yo quisiera saber quien necesita ponerse firme hay muchas escrituras Pablo dice afírmense ya pónganse firmes ¿cuántos sienten que les han estado temblando las rodillas? ¿cuántos sienten que en ocasiones nos hemos descendido a propósito como a ese nivel? pues al cabo el Señor me comprende los hermanos después me perdonan después me reconcilio con el Señor oh hermanos ¿para qué? ¿por qué mejor no buscamos ser normales? y como te digo yo no te voy a decir haz esto haz aquí haz allá y más allá no hermano nada de lo que tú hagas te va a resultar bendición ríndete al Señor y dile Señor y dile Señor todo lo que me ha fallado es lo que yo he hecho por mi cuenta todo lo que me ha traído bendición es lo que tú has hecho la oración de Daniel el profeta Daniel era maravillosa él oraba y se tomaba la responsabilidad del pueblo y decía Señor sólo vergüenzas te hemos dado todas las cosas buenas las cosas bonitas Señor eso viene de ti y todas las vergüenzas y todas las cosas que te avergüenzan a ti y te deshonran delante de la gente somos nosotros Señor que precioso es orar así y yo le voy a invitar hermano, hermana a que si usted considera que de pronto nos hemos estado ahí con que subimos y bajamos y quiere que el Señor ya le regularice su vuelo pues que hoy nos abramos de corazón y le digamos Señor aquí estoy quiero darte lugar a ti para que tú muevas mi vida póngase de pie Padre celestial les voy a pedir que estén ahí en su lugar porque acá no cabemos este lugar ya es insuficiente para la gente que vino en esta mañana ahí donde estás hermano no necesitas hacer nada más que decirle Señor tú sabes porque tú me conoces porque tú conoces todas las cosas tú sabes Señor que yo te necesito hermano hermana déjame decirte que desde el momento que el Señor te escogió desde el momento que el Señor te trajo a su conocimiento él tenía planes maravillosos para ti te quería usar con tu familia te quería usar con tus vecinos te quería usar con tus compañeros de trabajo te quería usar en la iglesia pero algo sucedió vamos a decir que los líderes no te enseñamos como deberíamos enseñarte y tú no aprendiste y tú no creciste pero haz lo que dijo el apóstol Pablo olvidando lo que queda atrás prosigo adelante al blanco de la soberana vocación yo te digo hermano hermana en este momento haz cuentas con el Señor y dile Señor yo te mentiría si te dijera que me he puesto en tus manos cien por ciento y te ofendería Señor pero yo sé que en este día tú puedes tomar el control de mi vida y yo sé que tú puedes elevarme aún más de donde estoy porque todo este tiempo he aprendido mucho de ti he escuchado muchas predicaciones lo único que no he podido ponerlas en práctica porque conforme subo así bajo pero hoy Señor me he dado cuenta de que el camino del cristiano carnal es un espejismo no es real hoy me he dado cuenta de que solamente existe el camino del impío y existe el camino de los redimidos Señor concédeme a partir de hoy crecer caminar hacia arriba caminar en abundancia Señor en esta tarde Señor haz un cambio completo en mi vida en esta tarde Señor comienza nuevamente conmigo Señor rompe esta vasija y hazla de nuevo Señor y que al salir de este lugar sienta Señor una influencia maravillosa que me sienta diferente que me sienta reanimado que me sienta fortalecido espiritualmente que me sienta que he crecido en este día habla con el Señor en este momento habla con el Señor no necesitas nada más no necesitas nada más solamente necesitas abrir tu corazón solamente necesitas decirle Señor aquí está mi vida la rindo a ti Señor aquí está mi corazón corazón